Cuando mi nena de 16 años se está muriendo en aquella camilla En todo ese proceso a mí se me revelaron cosas Que ya yo las había predicado, pero una cosa es hablar de ellas y otra cosa es vivirlas ¿Cuántos padres hay acá? ¿Cuántos de ustedes tienen una hija? Al menos una hija Mi hija de 16 años se moría delante de mis ojos Yo soy muy honesto, yo entiendo el porqué de las cosas Mi hija estaba en esa condición Por rebelde Por desobediente Por deshonrar a Dios Por deshonrarme a mí como padre Por haber cometido serios errores Por eso mi hija se está muriendo en esa camilla Se puso a vivir con un novio sin haberse casado con él Y a las dos semanas de estar viviendo con él El tipo le apuntó una escopeta al rostro, aló el gatillo y la mató Así Pero mi hija no muere instantáneamente Mi niña tiene unas horas de De vida De agonía Suficientes para que yo llegue al hospital Donde está ella recluida Porque eso pasó lejos de De mi casa En otro lugar Y en síntesis Porque no te voy a contar todo ahora Pero en síntesis Señores Señoras Mi hija se está muriendo delante de mis ojos Y yo entiendo por qué está en esa situación No te voy a contar todo ahora No te voy a contar todo ahora No te voy a contar todo ahora